Con el nene no se rima, no lo hace ninguno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Lo único que sé, güey, es que hay errores y hay que aprender, güey, a aceptarlos y ya Yo no lo entiendo, gües, que es porque siempre terminas medio paila con personas así Ah, que yo, no entiendes No, es que no es terminar paila, sino que a mí me parece que la gente es muy hipócrita, bro Porque él públicamente habla y insulta y en privado me dice que está muy agradecido, que me quiere mucho Yo no entiendo, el último mensaje fue ahorita, me mandó un mensaje como a las 5 de la tarde hoy Diciéndome que estaba muy agradecido, que gracias, que me amaba, cosas así, güey Y públicamente insultando a todo el mundo, diciendo que mis seguidores eran unos niños, que yo no sé qué Y yo no quise, güey, hablar de eso ni decir nada, porque, perro, en realidad, el que pierde es él Si él tiene un negocio de empanadas, ese niño de 4, 5, 10, 15 años es el que te va a comprar la empanada Ese niño de 15 años algún día va a tener 20 Ese niño de 20 algún día va a tener 25, 30 De pronto se tocó un poco por la mala gestión, pero es que la mala gestión no fue mía Papi, ese problema no fue mío Entiendan, güey, aunque yo en ningún momento le dije a él que avisara que yo iba para allá Yo iba a cumplir con ir al negocio de él Y yo iba a ir al negocio de él Iba a invitar seguidores de Bucaramanga Que me apoyan desde hace mucho A comer allá Yo no sabía lo que él iba a hacer Entonces, él cogió y de la nada empezó a publicar en todos lados Que yo iba a estar en Bucaramanga, en el negocio de él Yo en ningún momento le dije a él que hiciera eso Si él hace eso, él tiene que entender Que yo soy una persona conocida y eso se va a salir de control Ustedes me dijeron a mí subir algo, yo no subí nada Porque es que yo iba allá de vacaciones O sea, no de vacaciones, iba de relajo Y quería invitar a seguidores míos de Bucaramanga Que me apoyan desde hace mucho a comer en el negocio de él ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que ese marica empezó a subir el resto Y llegó tanta gente Que papi, eso fue un descontrol Entonces, ¿qué sucede? Yo llegué y yo cuando llegué le dije Bro, yo no me voy a poder bajar aquí Vos no tenés seguridad Vos no tenés ninguna gestión aquí Eso va a ser un problema para mí Y papi, fuera de charlas, huevón Esto no es por nada, bro Pero lo que yo hice a él, lo hice de corazón Lo hice porque yo quería apoyarlo Y porque yo soy una persona de palabra Me parece una falta de respeto, perro Que sean así de malagradecidos, de verdad O sea, no es terminar mal Sino que hay gente que no entiende y no aprende A aceptar los errores ¿Sabes qué se puso a decir, huevón, en redes? Que es que yo era un conveniente Y solo me aprovechaba de las personas del momento Cuando, huevón, de verdad, Fabio No me jodás Yo que iba a necesitar de ese maldito hora de charlas Yo es porque, perro, yo sé lo que es camellar Y venir de abajo y trabajar Yo le quise ayudar, de verdad O sea, de verdad, de corazón Le quise ayudar No es un marido que tiene un negocio De empanadas ahí, huevón, en Bucaramanga Y empezó como a decir cosas Y no solo eso La gente me mandaba screenshots De que él les decía a ellos Que yo solo sabía hablar, huevón Y cosas así, ¿me entiende? Y a mí lo que me parece, huevón Es que habla eso, huevón En sus redes y en privado Me habla re bien Y yo como que Papi, entonces ¿A dónde estás? Son estas cosas, huevón Aún así, huevón Yo siento que Son errores y problemas Que uno tiene que aprender a O sea, no es difícil, huevón Salir y decir Perro, perdón Porque yo hace Le dije Yo no tenía Yo que dije en streaming ayer Dije que había una mala gestión Y que no me gustó esa vuelta Pero que todo bien Que yo entendía Y ese marido Salió de la nato Súper estallaba a tirar Yo no entiendo, huevón Porque hay gente Tan rayada de la cabeza De verdad Hay gente muy rayada de la cabeza Puro doble cara de frente Viene y de espalda Te pegan la puñal A qué gono No, y yo esas cosas No las tengo que hacer, huevón Ey, no es por nada Pero perro Yo tengo una comunidad muy fiel Muy grande Yo no necesito hacer esas cosas Ustedes le pueden preguntar a Carlos A mí me ofrecen 30, 40 millones por ir a un negocio Hacer algo que hice Como lo que hice con él Y yo siempre digo que no Porque a mí no me gusta Llegar a un lugar, huevón Y utilizar a mis seguidores Para yo ganar plata Yo esas cosas las hago gratis, huevón Ustedes me han visto Digamos hacer Por ejemplo Cuando yo voy a un lugar Y quiero hacer una No sé, algo en un teatro Yo nunca cobro la entrada Yo siempre hago esas cosas gratis Ustedes me han visto siempre Jamás cobro la entrada Yo jamás voy a ganar plata A costa de ustedes Sabiendo que puede ser gratis O sea, para que me vean a mí Papi, yo no soy así De verdad Yo eso lo tengo muy claro Eso yo lo digo Desde que tengo 100 viewers La gente que es activa A mí hace mucho tiempo Sabe que yo siempre Les he dicho eso Yo les he dicho Usted jamás me va a ver diciendo Vamos a hacer un show Y les voy a cobrar 25 mil pesos la entrada Jamás Si yo cobro plata Digamos Para ser una stream fighter Es porque tenemos que pagarle A cantantes Porque tenemos que pagar 400 millones de pesos Que vale alquilar el Movistar Arena Porque yo no gano plata Es porque obligatoriamente Toca cobrar una entrada Pero si yo fuera millonario Tuviera plata Yo hago esas cosas gratis Perro Porque yo ya estoy Más agradecido con toda mi gente No puedo estar Es como si tú dices Que Arcángel necesita de ti Por el alcance que tienes Claro, weón O sea, es una guama ¿Te acuerdas cuando recién Prendiste y Mr. Student Te pagó directo con Biz Y todavía me acuerdo de eso La gorra ya es tan pronto Que sales No, y la idea no es Tirarle mierda Porque yo siento que Como les digo Nosotros también tenemos que entender Que hay que darle tiempo A la gente Para que la gente aprenda Voy a mirar Que fue lo que Lo que pasó con eso Porque yo ni siquiera Entiendo bien Que es lo que sucedió Ahí me mandaban Screenshot A ver, este es el Instagram Vamos a verlo ahí Como por chismosear Es que vean Ese mierda Huevón Parecía Mr. Black Huevón, ¿no? Sí, la verdad, la verdad Pero yo no sé Qué dice la gente Es que bro Son niños ¿Qué esperas? No me imaginé Que tenía tantos niños Como seguidores Papi, eso tiene un hombre Falta de logística Es muy lógico Que pasaría todo esto Y más Creo que usted Con la cultura colombiana Pero yo no sé Por qué hablan sin saber Yo solo subí dos videos Anunciando el mismo día Que llegó al local Él llegó de sorpresa A Bucaramanga A mí me escribió El mismo día que llegó La culpa es suya Por haber armado chorote Lo hubiera recibido Humildemente en su local Y lo hubiera atendido Como es debido Pero le pudo Pero le pudo más Las ganas de hacer fama Que pensar en organizar Una buena logística Para una persona Ja, ja, calma Niño rata Papi, que p*** Este man está rayado O sea, de verdad Miren como le habla La gente de bien Y mira ese m***a Como responde Mira, Westcall No invita a un stream A dar a conocer Solo invita a los que están En el momento Para subir el algoritmo Ayer en stream Dijo mentiras Porque todo eso revuelpo Le sirve a ustedes Los niños ratas O ven ese Y aquí están, gracias No tiene sentido Bueno, si yo les muestro El último mensaje Que me envió ahorita A las 5 de la tarde Es que eso fue ahorita Antes de prender stream Diciéndome gracias Que me quería mucho Que me dé como la familia Yo no entiendo Yo la verdad No entiendo, huevón La gente Mi momento es cuando Le doy trabajo A muchas mujeres Mientras otros se sientan A ver una persona Hablando m***a En una pantalla Papi, hay gente De verdad, de verdad De verdad Malagradecida, par Se los juro, huevón Es triste, m***a Pero ustedes no saben Lo difícil que fue Para mí salir de ese lugar Lo que fue ir Como llegué yo a la casa, papi Yo llegué a la casa Con dolor en el cuerpo De tanta gente Que me abrazaba Y me tocaba, ¿me entienden? Eso siempre es muy doloroso Se los juro Ustedes creen que jodiendo Pero uno llega molido del cuerpo Como si uno hubiera hecho ejercicio Yo ya eso Lo tengo mucha experiencia Porque yo lo he hecho En muchos lugares ¿Me entienden? Y yo sabía que eso iba a pasar, huevón Y aún así yo fui Estuve ahí Me bajé Perro, literalmente Estuve para ese huevón Me parece tan gonorrea Que hagan las cosas así, parce Siento que Siento que hay gente Que está equivocada, parce Siento que hay gente Que está equivocada Yo ya Yo ya me cansé, huevón De estas cosas, perro Se los juro O sea Yo, huevón De estas cosas Ya no puedo hablar mucho Y yo sé que yo hablo de eso Y va a salir a hablar él Y va a hacer 10 videos Y quizás se haga Siga haciendo videos Toda su vida Yo lo último Que voy a decir de esto Es que es triste, perro Porque por estas cosas Uno deja de hacer cosas buenas ¿Me entienden? Fuera de charlas Ustedes creen que yo soy una Pero a mí me gusta hacer O sea Si ese huevón no sube nada Yo no subo nada tampoco A mí no me Yo no voy a subir Ella aquí Cumpliendo mi promesa Ayudando A mí no me gusta eso, huevón Yo las cosas las hago En privado Y a la gente que ayudo Las ayudo en privado Y ayudo a mucha gente así Sin necesidad de subir nada A una red social Porque yo no vivo de lástima Yo no vivo de De que me digan Que yo soy una buena persona Yo sé las cosas que hago De corazón ¿Me entienden? Pero uno vive cosas así Uno dice Dígame si otro huevón Quiere que uno le ayude En su local Después de eso Huevón, uno ya no va a querer eso Uno no va a querer ir allá Según el estudio El 70% de la población Contiene problemas mentales ¿Qué? Cuando estás arriba Hay que pensarlo dos veces Antes de aceptar una invitación O un regalo A alguien que no sabes Qué intenciones tiene Pero muy sorprendente Perro De verdad Se los puedo decir Eso lo puede confirmar Cualquier persona Que ahorita Ey, a mí me invitaron A los mejores restaurantes De Bucaramanga Me ofrecieron tantos contratos De que estuvimos allá Ey, llegue Te pagamos porque vengas acá Ey, vení a mi restaurante Ey, vení a mi discoteca Papi Todo lo rechazamos Solo para ir donde ese man Ya ni siquiera es el hecho De uno oír Huevo Ni de la Y de que perdió plata No, eso vale El hecho es que uno lo hace De corazón Como para que una persona Haga esas cosas ¿Me entiendes? Y esos seguidores Que fueron allá A los que él está diciendo Niño ratas Esos seguidores Te pueden comprar Tu empanadita De verdad Esa gente A la que él está insultando Crea las huevón Que no ir a comprar En un negocio Donde los tratan como Yo por lo menos Voy a un lugar Y a mí no me tratan bien Yo a ese lugar no vuelvo De verdad Uno mal No quiere llegar a un lugar Y que lo traten bonito Parces Eso es algo Tan esencial en los lugares Ey, papi ¿Te sirven estos zapatos? No, venga Te traigo Uno queda contento con eso El buen trato Es tan necesario Huevón Eso Por ejemplo En mi barbería Ustedes saben Por qué íbamos a echar Una persona Eso lo puede decir Cualquier barbero Había un barbero Que cada vez que llegaba Un seguidor a la barbería No saludaba Cuando tú llegas a la barbería Hagan la prueba Digan hola Saludan todos a la misma vez Había uno que no saludaba nunca Los estuvimos analizando Y nos tocó llevarlo Una semana y media Capacitación Todos los días A las 7 de la mañana Para que entienda Cómo tratar a un cliente Solo porque No saludaba Al que entraba Por esa bobadita ¿Quieren hacer la prueba? Vayan Saluden Hola ¿Cómo están? Hola A la misma vez Les responden todos Porque es que así Hay que tratar a alguien Que está yendo A pagar En tu lugar En tu local Papi esa gente Es la que te está dando De comer Esa educación Es necesaria Ahí me parece Eso es muy importante En un local Huevón ¿Me entienden? Vaya a mi barbería Tírese un corte ¿Será que me pueden comprar Una gaseosita? Ellos mismos van Y te la compran al lado Y te la llevan Lo que necesiten Allá nunca lo van a tratar mal Por eso yo siento Huevón Que es importante Esas cosas Como para decir eso Niño rata Eso no se hace Huevón Eso que estás hablando Es ser emprendedor Y tener educación Que bien Papi Que todas esas cosas Se aprenden Yo por eso digo Huevón Hay que darle su tiempo También Porque de pronto Está tomando malas decisiones Y tiene que entender Que las cosas No son así 11 21 13 23 23 23 24